La baleada es originaria de la ceiba y se atribuye su elaboración a una mujer conocida como Doña Tere, que según cuentan, tenía un puesto de comidas en las orillas, donde antiguamente corrían los trenes de la Standard Free de Honduras. El ceibeño acostumbraba a comer una tortilla de harina de trigo doblada por la mitad, rellena con frijoles parados o en bala, o sea de grano entero, y queso rallado seco pulverizado. Esta, al ser mordida por uno de sus extremos, provocaba una presión que hacía que los frijoles salieran en bala, disparados fuera de la tortilla. De ahí aparentemente su origen de su peculiar nombre. Hemos localizado a Doña Tere, la creadora de la baleada, allá por 1962. A sus 72 años todavía, Doña Tere recuerda con lucidez parte de la historia gastronómica de la ciudad de la ceiba. La baleada nació en 64, cuando era la estación ahí por Hotel París, yo empecé a vender en un troquito ahí, en una carretilla. Yo vivía en los puertos de Ricardo Pizate. ¿Qué vendía usted? Yo vendía, por ejemplo en ese tiempo, era tortilla de harina con riolitos y queso. Así en ese tiempo. Como desayuno, así. Sí, desayuno, vendía café, vendía dos mil, vendía confle, bueno, estaba en la mañana ahí, me iba a las 12 de la noche, cuando el tren era ahí. Y de ahí, entonces ya después yo pensé, ¿verdad? Vender siempre la baleada, que empecé con cinco libros de harina, quedarme toda la noche. ¿Cómo nace entonces? ¿Vendía usted ese tipo de desayuno? Frijoles, queso, ¿cómo nace eso de la baleada? Ese nombre. Bueno, el nombre se puso así, ¿verdad? Baleada, porque se dice que los frijoles son las balas, ¿verdad? El queso es la pólvora y la tortilla es el, digamos, el cartón. ¿Quiénes decían eso? No, así entre los clientes que estábamos ahí, hacíamos chistes y se quedó baleada y baleada y baleada con el nombre, sí. Bueno, la harina amasada, ¿verdad? O sea, en las pelotillas. Y luego, ¿verdad? Cuando está de punto, se echa, entonces los frijoles van, digamos, molidos. En aquel tiempo yo los machucaba con un palo así, para que quedaran huestecitos. Ya después fue que yo ya vine y traté mejor de molerlos, porque entonces ya la venta iba más, creciendo, era más grande. ¿La tortilla era concomal? No, en parrilla. Al carbón. Es al carbón, entonces, la tortilla de harina. Va una parrilla en el carbón y al carbón, así la hacemos, montón de años. Popularmente se manejan otras versiones, y es la anécdota de una mujer que vendía tortillas de harina con frijoles en el barrio La Julia, de La Ceiba, dicha mujer habría sido víctima de algún momento de un balazo en su pierna. Por ende, la gente, cuando se refería a comprarle el alimento, decía, vamos donde la baleada. No obstante ello, independientemente, gente extranjera, como este ciudadano de Guatemala, disfruta de este plato típico de la gastronomía hondureña. Bueno, pues el sabor que tienen, ¿verdad? Están bien preparadas y todo. Sí tienen un buen sabor y todo. ¿En Guatemala venden baleadas? No. Es bien distinto, son dos culturas bien diferentes y todo, entre Honduras y Guatemala. ¿Le gustaron las baleadas? Sí, están sabrosas. Pues, realmente, nunca había probado una baleada ceibeña. Sí, están buenas. Para el historiador Antonio Canelas Díaz, la tortilla surge luego que los norteamericanos que llegaron en la época floreciente del banano a esta ciudad de La Ceiba no les gustaba la tortilla de maíz e importaban la tortilla de harina de trigo. Al principio, los italianos, los sicilianos, no les gustaba el maíz. Entonces, ellos estaban ya, habían comido, pues, más allá en Nuevo Orleans, en el sur de Estados Unidos, y es una tradición que la traían desde Sicilia. ¿De comer tortilla de harina? De comer tortilla de harina. ¿Aquí se le agrega el frijol y el queso? Aquí se le agrega el frijol y otros ingredientes más. ¿Ahora? Ahora, las cebollas, los huevos picados, pero eso ya es posterior. Son aderezos que la población en general le ha ido poniendo. Los sanpedranos se adjudican a la creación de la baleada, algo que rechaza tajantemente este historiador hondureño. Quien le dio más fama a la baleada de la línea férrea, que es la Avenida de la República, fue un embajador americano muy popular en Honduras, Joseph John Hova, quien hizo una visita aquí en una feria Isidra, y entonces lo llevaron a comer baleada, como a eso de las 2, 3 de la mañana. Y las señoras de allá, que en aquella época, no es que quiera demeritar a las actuales, pero se esmeraban más, porque tenían antecedentes salvadoreños, ¿verdad? Y entonces sabían hacer las baleadas toda una fritura rica. Y le dieron a Joseph John Hova a tal grado que lo sentaron en esas líneas que hay en la Avenida de la República, porque le dijeron que era parte del rito para comer tranquilo las baleadas. Él se sentó ahí frente al Hotel Arias, y entonces le gustó. Y cuando dejó de ser embajador y fue a Estados Unidos, allá le dio la fama a la baleada ceibeña. La baleada ha tomado mucha popularidad a lo largo y ancho del país. Es muy popular en todas las ciudades, principalmente en La Ceiba, San Pedro Sula, El Progreso, Tegucigalpa, Comayagua. Se ha convertido casi en el plato típico hondureño de los últimos tiempos. Algunos le han hecho otros agregados. Para preparar, dice usted, con frijoles y queso, con pollo, chorizo, varias, se le echan muchos ingredientes. Seguro que la gente pida a usted. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Cómo? Que la preparen. ¿En qué forma? Cerdo, con carne de cerdo pide bastante, sí, y con aguacate. El sabor, este, sí me gusta, son bien ricas las baleadas. Sí, desayunamos un desayuno típico hondureño, una baleada. Desde hace muchísimos años, pues, la baleada ha sido un alimento tradicional para nosotros aquí en La Ceiba. Recuerdo en mi juventud cuando se iniciaron ahí en la línea. Es un desayuno muy bueno. La baleada se ha popularizado tanto a nivel nacional que ahora trasciende las fronteras internacionales. Estados Unidos y otros países centroamericanos disfrutan de este bocadillo que ahora es representativo también de la gastronomía hondureña. Rosel Pozas informándole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!